Ya, jóvenes. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de producto cartesiano y punto y potencia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ejemplos de esas operaciones entre conjuntos. Para ello tenemos estos. Vamos a usar estos tres conjuntos. El conjunto N de las tres primeras letras del nombre de la carrera. De comercial, las tres primeras letras, C-O-M, y lo hemos ordenado C-M-O. Bueno, las tres últimas letras del nombre de nuestra provincia. Gran Chapa. Entonces las tres últimas letras son estas de acá. Las voy a marcar con rojo. Las tres primeras letras del nombre, ahí están, con rojo. Las tres primeras letras del nombre de nuestra ciudad, I-A-U. A esa solo falta ordenarla. Nuestro conjunto C es igual a un grupo que contiene las letras A, C, Y. Ahí está ordenado en orden alfabético. Ahora, el conjunto de partes del conjunto N. ¿Qué cosas tienen que hacer? Tienen que, en este ejercicio, en este ejercicio, en este ejercicio, lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. En este ejercicio lo primero que tienen que hacer es encontrar el número de elementos. Tenemos que hacer el número de elementos del conjunto de partes. Tenemos que hacer acá una ecuación. ¿Verdad? Esto es lo primero que vamos a hacer. Tenemos que hacer acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el número de elementos. Tenemos que colocar el número. El número ya vimos que es una N con la cola bien larguita. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Gracias. N del conjunto T sub N. Número de elementos del conjunto de partes del conjunto N. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hallar, jóvenes. Eso es simbólico. Lo segundo que tenemos que hallar es los conjuntos. Y lo tercero que tenemos que hallar es el conjunto de partes. Y ya está. Estas tres cosas tenemos que hallar. ¿Listo? ¿Recuerdan cómo se halla el número de elementos del conjunto de partes, jóvenes? ¿Recuerdan cómo se halla el número de elementos del conjunto de partes? ¿Y qué es N, jóvenes? El número de elementos. ¿El número de elementos de quién? De N. De N. El número de elementos del conjunto N. Entonces, nosotros escribimos N. ¿Cuántos elementos del conjunto N? Nosotros contamos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto N? Tres. Tres elementos. Entonces, reemplazando nosotros en esta ecuación, nuestro número de elementos del conjunto de partes va a ser igual a 2 elevado al cubo. ¿No es cierto? 2 elevado al cubo. ¿Y cuánto es 2 elevado al cubo, jóvenes? 8. 8. Eso es igual a 8. Ocho. 8 conjuntos tenemos que encontrar. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el primer conjunto? Estamos con este primer ejercicio. ¿Ya? 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 Primero lo estoy borrando. Estos dos los estoy borrando. Y solo estamos con el conjunto de partes de N. ¿Cuáles van a ser los conjuntos, jóvenes? Primero va a estar el conjunto N sub 0, ¿cierto? El conjunto N, ¿cuántos elementos va a tener ese? Tres. El primer conjunto, ¿cuántos elementos va a tener? Uno. Después vamos a tener al conjunto que tiene. Ya. Comenzamos por aquí. Comenzamos por aquí. Decimos. El primer conjunto es el que no tiene ningún elemento. Ese es el conjunto. Vacío. Vacío. El último conjunto, ¿cuál es? El que tiene ya los tres elementos. El que tiene los tres elementos. T, M, O. Y al medio van a ir los conjuntos que tienen un elemento. ¿Qué conjuntos tienen un elemento? Por ejemplo, ¿qué conjuntos van a ser? Díganme, jóvenes. C. 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 Muy bien. Después. El otro va a ser el O. N, O sería M. 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 Ese ya sería el segundo conjunto. Miren. Este va a tener al O. O, perdón, a la M, ¿no? Sí. M. Después el siguiente conjunto. Es el conjunto N sub 3. Es el conjunto N sub 3. A la O. Ahí está. Los tres conjuntos que tienen un solo elemento. Después vamos a tener conjuntos que son agrupados de dos en dos. ¿Cómo se los agrupa? Voy a hacer el conjunto N sub 4. ¿Cuál va a ser, jóvenes? C con M. C con M. Los dos primeros. Sí. Ya. ¿Cuál es el 5? 5. 5. M y O sería. El conjunto N sub 5 va a tener C, M y O. ¿Verdad? C y O. Ah. Y O. Muy bien. El siguiente conjunto es el conjunto 6. M. M y O. Va a tener a M y O. M coma O. M coma O. Y nos falta un conjunto más, el 7. ¿Tiene un consejo? Ah, no, ya sé. ¿Recuerdan cuál era la regla? A ver, primero hemos combinado los, el primero con el segundo, el primero con el tercero, luego el segundo con el tercero. ¿Y qué más nos faltaría? COM. ¿Qué más nos faltaría? Pero le dicen. Se me olvidaba. ¿Qué más nos faltaría el primero? ¿Qué más nos faltaría el primero? Ah, eso le iba a decir. Ah, es el primero. Conjunto vacío cuento como uno ya. El primero. Por eso es. ¿No es cierto? Entonces, el primer conjunto es el conjunto vacío. Uno. Este ya es el dos. Vayan cambiando. Entonces, ese es el dos. Este es el tres. Este es el cuatro. Cinco. Seis. Conjunto siete. Y el conjunto ocho. Ahí están todos los conjuntos de la familia de conjuntos del conjunto N, nombre de la carrera, que es CMO. Listo. ¿No es cierto? Entonces, nos ha ayudado verificar el que hayamos hallado el número de elementos del conjunto de partes. ¿No es cierto? El primer conjunto siempre es el conjunto vacío. El último conjunto siempre es el conjunto que tiene a todos los elementos. Luego tenemos, en una fila, escriban a todos los conjuntos que tienen un elemento. En la otra fila, todos los conjuntos que tienen dos elementos. Y ahora vamos a escribir al conjunto de partes. Conjunto de partes, conjunto de partes. Conjunto de partes, el conjunto N. Va a tener a todos los conjuntos. ¿Ven? El primero es el conjunto vacío, que lo pueden escribir así, como escribí aquí, con llaves. O pueden escribir con el símbolo de conjunto vacío. Ahorita lo buscamos. Es más fácil de encontrar. Cuando los necesitamos, se esconden. Ya, ese es el primer conjunto, el conjunto vacío. Las llaves vacías sin ningún elemento adentro es lo mismo que el conjunto vacío. ¿Ya? Entonces, el primer elemento es el conjunto vacío. El segundo, el segundo es el que contiene a C. El tercero es el que contiene a C. M. M. El tercero es el que contiene a O. El siguiente es el que contiene a C. C en dos. M. C, M. C, M. Cerramos paréntesis. Cerramos de A. Después está el siguiente. Es el que contiene a C y a O. M, M y O. Después el que contiene a los tres elementos. C, M, O. M coma O. Separados por coma. Siempre con. Y al final se escribe el último paréntesis. La última ya. ¿Ya? Verificamos si son ocho conjuntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, si este ejercicio vale 30 puntos. Hallar el número de elementos vale 10 puntos. Hallar todos los conjuntos vale 10 puntos. Escribir completo así vale otros 10 puntos. Ya, jóvenes, aproximadamente. O tal vez. O tal vez modifique algo. Para que este valga siete. Este valga ocho. Y este del medio valga quince. Porque lo más importante está acá. ¿Lo ven? Siete puntos acá. Quince puntos de esta parte. Y el ocho puntito. Vivir así. ¿Listos, jóvenes? De tal manera que sume unos 30 puntos. Fácil o difícil hallar el conjunto de partes, jóvenes. Está bien, Luis. Está bien, ¿no? Ya. Entonces, de tarea ustedes tenían hallar los conjuntos de partes de este conjunto A, B, C, D. Del conjunto B que tiene 1, 2, 3. Y del conjunto C que tiene este. Para el conjunto A, ¿cuántos elementos van a ser? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos elementos van a tener los conjuntos de partes? Dieciséis. Dos a la cuarta, dieciséis elementos. Entonces, este es el otro es tarea. ¿Verdad? Pero el que van a presentar es el conjunto de partes de estas letras. Inrepetibles. ¿Verdad? Del conjunto C es del que tienen que presentar a ustedes la tarea. Ese lo voy a marcar aquí está. ¿Verdad? Se lo voy a marcar aquí está. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo voy a marcar aquí está. Lo voy a marcar aquí está. No se voy a marcar aquí está. Una vez! este es el que tienen que presentar ya entonces hemos hecho el conjunto de partes del conjunto N ahora vamos a hacer el producto cartesiano de P por C vamos a hacer el producto cartesiano de P por C licenciado, una preguntita en la tarea que nos dejó del conjunto de partes el conjunto de A y B tienen otros elementos ¿lo cambiamos por los que ahora puso o solo hacemos lo que nos dio la anterior clase? ¿cuáles eran los elementos de la anterior clase? de A era A, B y C y de B era 0 y 1 sí, eso recuerdo A veces y estos otros eran el conjunto binario el lenguaje binario que usa 0 y 1 eso lo recuerdo pero el conjunto C sí está correcto sí, sí, licenciado está bien, gracias solo que era N nada más exacto, ya N era el N sí, N N, entonces nuestro conjunto de ahorita cambió por completo pongamos de a ver, no, ya está es otro nombre entonces para que no se confundan con la carrera el que hemos hecho ahorita entonces no puede ser N tendría que ser otro nombre Carrera con punto Carrera punto Carrera ya entonces lo hemos hecho ahorita para el conjunto Carrera creo que no hayan copiado que puedan corregir conjunto de partes del conjunto Carrera entonces cambió todo donde veían el ejercicio que vamos a hacer con el carrera con el carrera ya está todo el ejercicio que hemos hecho para el conjunto carrera entonces lo van a cambiar todas las n mayúsculas por carrera ahorita vamos a hacer el producto cartesiano este segundo ejercicio vamos a hacer el segundo ejercicio producto cartesiano del conjunto por c entonces ¿qué es lo que hay que hallar ahí? el número de elementos del producto cartesiano de p por c eso vamos a hacer para eso necesitamos el número de elementos del conjunto p el número de elementos del conjunto c después jóvenes vamos a necesitar vamos a necesitar vamos a necesitar hallar el producto cartesiano representación representación cartesiana y representación agitar es decir es decir el producto cartesiano de p por c completamente representado número de elementos del producto cartesiano ¿cuál es la fórmula? ¿recuerdan? ¿a qué es igual el número de elementos del producto cartesiano ¿alguien recuerda que era igual el producto cartesiano? el número de elementos del producto cartesiano ¿qué es el producto cartesiano? se multiplicaba ¿qué se multiplicaba Mayre? los elementos del conjunto p y los elementos del conjunto c exacto entonces el número de elementos del producto cartesiano va a ser el número de elementos del conjunto p por el por el número de elementos del conjunto c conjunto p por por conjunto c yo le voy a poner este punto de multiplicación ¿ya? la multiplicación entonces ¿cuál es el número de elementos del conjunto p jóvenes? 3 ¿cierto? ¿del conjunto c? 3 igual 3 el número del conjunto c p por c va a ser 9 el conjunto azul porque ya lo estamos resolviendo va a ser 3 por 3 igual a 9 ya 9 elementos ¿cuáles son los elementos que va a tener el producto cartesiano joven? ¿cuáles van a ser los elementos del producto cartesiano? ¿cuáles son los elementos que va a tener el producto cartesiano? ¿cuáles van a ser los elementos ¿qué elementos va a tener el producto cartesiano? ¿qué son los elementos del producto cartesiano jóvenes? a ver repasen un ratito mientras yo habilito la el área para trabajar ya entonces dijimos jóvenes que el número de elementos del producto cartesiano es la multiplicación de los elementos del conjunto de partida por el número de elementos del conjunto de llegada ese número de elementos del producto cartesiano va a ser el número de elementos del conjunto de partida el conjunto de partida tiene 3 elementos el conjunto C que es el conjunto de llegada el conjunto que está después de la X tiene 3 elementos la multiplicación de esa cantidad 3 por 3 va a ser 9 elementos no es 3 más 3 es 3 por 3 ya 9 elementos va a tener el producto cartesiano ahora hay representación cartesiana y representación por extensión y representación sagital entonces veamos la representación la representación cartesiana primero listo ya para la representación cartesiana vamos a representar sobre el eje horizontal a los elementos del conjunto de partida elemento A C y O ya ahí están los elementos del conjunto de partida por ahí por esos elementos del conjunto de partida trazamos nosotros rectas verticales listo esas rectas verticales voy a colocar un color para que se note ahí está la otra recta que ustedes van a trazar de un color que se note y ahí está por los tres elementos del conjunto de partida hemos trazado rectas verticales ahora vamos a trazar vamos a escribir los elementos del conjunto de integrada ACY los vamos a colocar en el conjunto de integrada entonces está en el elemento Y está el elemento C y abajito está entonces miren este puntito es A este punto es C y este punto es Y vamos a trazar ahora rectas horizontales que pasan por esos puntos ahí está la recta y la hacemos de color la misma recta horizontal trazamos por el otro elemento del conjunto de integrada y otra recta más por el otro elemento del conjunto de integrada gráficamente ustedes tendrían que hacer así y por cada punto donde se intersectan en cada punto donde se intersectan ahí van a estar los elementos del producto cartesiano entonces miren ahí hay una intersección ahí hay otra y ahí hay otra vamos a tener entonces a los elementos del producto cartesiano de esta manera entre paréntesis vamos a escribir sus nombres va a estar ahí el par ordenado primero el del conjunto de partida A coma A ese es el conjunto del producto cartesiano A coma esto se presenta a este puntito de acá luego arriba tenemos a otro par ordenado que va a ser el primer elemento A y el segundo ¿cuál va a ser? C C y así sucesivamente el de arriba va a ser A coma Y entonces ahí tenemos las tres combinaciones del primer elemento del conjunto de partida del conjunto A con cada elemento del conjunto de llegar nuestro producto cartesiano P por C el conjunto que está antes de la X el conjunto que está antes de la X se llama conjunto de partida de ahí salen las flechas y llega a los elementos del conjunto C que se conoce como conjunto de llegar ¿ya? entonces vamos a armar estos mismos pares ordenados para el otro para el otro producto ¿ok? entonces ahí están los tres puntitos el primer elemento va a ser C C con A C con C y C con Y ¿ya? el primer elemento de estos pares ordenados es C sale de C la flecha llega a A sale de C la flecha llega a C sale de C la flecha y llega a Y ahí están los pares ordenados y finalmente el último grupo de pares ordenados es el de acá el primer elemento en este caso es O O llega a A O llega a C y O a Y entonces el producto cartesiano es este de acá ese es el producto cartesiano que acabamos de construir ¿listo? ese es el producto cartesiano que acabamos de construir esa es la representación cartesiana gráfica cartesiana del producto cartesiano este la representación por extensión del producto cartesiano nos dice tenemos al producto P por C el producto cartesiano del conjunto P el conjunto C ¿qué se hace? se escribe en Y estoy resolviendo con letras azules entonces el producto cartesiano de P por C van a ser ¿de qué tipo los elementos de un producto cartesiano jóvenes? ¿de qué tipo van a ser? ¿qué son los elementos de un producto cartesiano? ¿cuáles son los elementos de un producto cartesiano? son pares ordenados son el resultado de combinar cada elemento del conjunto de partida por cada elemento del conjunto de llegada ahí tenemos los conjuntos y vamos a combinar el primero primero vamos a combinar A esto mentalmente ustedes lo pueden hacer pero yo lo estoy haciendo así con gráficas para que se den cuenta qué pasos estamos realizando ¿listo? voy a usar el color verde fluorescente ahí está A y voy a comenzar a escribir aquí con letras verdes los primeros elementos del producto cartesiano es decir todas las combinaciones del conjunto P todas las combinaciones del primer elemento del conjunto P con cada elemento del conjunto C entonces tenemos en el producto cartesiano de P por C al primer conjunto es el conjunto de partida de ahí vamos a lanzar flechitas de ahí vamos a lanzar flechitas a cada elemento del conjunto de llegada ¿ya? ahí está entonces del conjunto A del conjunto P su primer elemento combinamos con cada elemento del segundo conjunto A coma ¿cuál sería la primera flecha que están viendo ahí? A coma A A A la análisis exacto pues aconseja con Y ahora de A mandamos la flecha pero llega al segundo elemento ¿cuál va a ser ese segundo elemento del producto cartesiano? C va a ser el ordenado A coma C y luego mandamos otra flecha igual desde A hasta Y Y exacto ¿cómo se quiere quedar? Y ahí están ahí están las flechitas entonces el tercer par ordenado de A coma Y coma Y listo ahí están los tres pares ordenados que resultan de combinar el primer elemento del primer conjunto con los elementos del segundo ahora vamos a vamos a combinar el segundo elemento del primer conjunto del conjunto y partida con cada uno de los elementos del segundo conjunto esto para que se note ya lo voy a hacer con otro color con ese color ya entonces voy a lanzar flechas rojas flecha pero las voy a lanzar por abajo de color ahí están bien voy a combinar ahora C con cada uno de los elementos del segundo conjunto entonces voy a escribir con color rojo con color rojo voy a hacer los pares ordenados los pares ordenados los pares ordenados de C entonces vamos a hacer C con el tema del par ordenado A después el par ordenado C con C C después el par ordenado C con C con I las flechas son esa de C A después de C hasta C y finalmente desde C hasta I C ahí están las flechas después combinaríamos el tercer elemento del primer conjunto del conjunto de partida con cada elemento del conjunto de llegar esto ya lo voy a hacer con color negro negro o con A después sería O con C y después sería O con Y y ahí terminamos cuántos elementos tiene el producto cartesiano tiene un par ordenado dos pares ordenados tres pares ordenados cuatro cinco seis siete ocho nueve pares ordenados cuántos elementos tenía que tener el producto cartesiano nueve tenía que tener nueve entonces hemos hecho bien recuerda el producto cartesiano es un conjunto por lo tanto se representa entre llaves esta llave de azul y aquí voy a poner una llave igual en color azul para que se note la llave azul ahí está ese es el conjunto el producto es un conjunto los elementos del producto cartesiano son pares ordenados estos pares ordenados son el resultado de combinar cada elemento del conjunto de partida con cada elemento del conjunto de llegada la representación cartesiana ya la habíamos hecho ya la habíamos hecho hace un momento y esta cómo se representa de forma cartesiana sobre el eje horizontal se representa en puntitos de la recta a los elementos del conjunto de partida A, C, Y, O y por ahí se pasan estas rectas estas listas verticales después por el eje vertical se representan los elementos del conjunto de llegada ya del conjunto que está después del producto cartesiano ahí en el eje vertical se representa a los elementos del conjunto de llegada por los puntitos que representan esos elementos se pasan rectas nuevamente y donde cortan a las rectas de los elementos del conjunto de partida donde se intersectan no cortan ahí marcamos bien los puntos y representan los pares ordenados del producto cartesiano ¿qué significa? significa o representa que parten las flechas del conjunto de partida miren de A parte la flecha da la vuelta llega a A listo ahí es el par ordenado A, A parte de A la flecha da la vuelta y llega a C es el par ordenado A, C parte la flecha de A llega a Y es el par ordenado A, Y lo mismo para el segundo elemento del conjunto de partida el segundo elemento del conjunto que está antes de la X es C C va y llega al primer elemento del conjunto de llegada es C, A después C llega a C C, C después parte de C y llega a Y es C, Y ese par ordenado y lo mismo para el último elemento del conjunto de partida que es el elemento O combinamos con K del elemento del conjunto de llegada O llega a A sale la flecha de O llega a C sale la flecha de O llega a Y listo entonces donde se cortan las líneas paralelas a los ejes principales al eje vertical y al eje horizontal ahí tenemos los pares ordenados del producto cartesiano listo jóvenes entonces lo único que nos falta es la representación sagital la representación sagital se realiza mediante diagramas de Ben jóvenes los diagramas de Ben son óvalos entonces ahí está mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada ya le voy a cambiar el relleno entonces les pongo nombres este va a ser el conjunto de partida y se llama P para este ejercicio se llama P el conjunto de partida el conjunto de llegada se llama C es el que está después de la multiplicación y vamos a escribir a los elementos de estos conjuntos en el conjunto P están el elemento A está el elemento C está el elemento O ¿cierto? ahí está primero voy a poner la letra y luego el punto ahí está de estos puntitos van a salir las flechas que van a llegar a los elementos del conjunto de llegada que son el elemento ahora sí pongo A C E Y ¿no es cierto? ya entonces ahora vamos a mandar las flechitas y aquí las tengo ya preparadas aquí está parte del primer elemento y las flechitas van a llegar a cada uno de los elementos del conjunto de llegada ya había dicho que eran flechas verdes la de flechas verdes de esas más gruesitas para que se note ahí está después sale de A sale de A o C sale de A puntito sale de A llega a C ya sale de A y llega le voy a cambiar un poco el color a este ahí está finalmente sale de A la flecha y llega a listos jóvenes entonces sale de A y llega a el tercer elemento que es Y lo mismo desde C salen flechitas y llega a cada elemento del conjunto de llegada entonces voy a copiar la flecha pero yo voy a decir ahora estas son de color rojo las flechas son rojas y va un poco parte del conjunto de partida y llega al elemento del conjunto de llegada y lo mismo para los demás elementos parte desde el conjunto de partida y llega al elemento del conjunto de llegada de C sale y llega a C y el último sale de C y llega al elemento Y ya jóvenes entonces ahí están las tres flechas rojas son parte del segundo elemento del conjunto de partida y llegaron a cada elemento del conjunto de llegada jóvenes lo último que nos falta hacer es mandar las flechas del conjunto de partida del elemento o hasta cada elemento del conjunto de llegada jóvenes ya esas las vamos a hacer con un color negro con color negro para que esté completo este ejercicio tiene que estar así suelto la cantidad del número de elementos del producto cartesiano el número de elementos del producto cartesiano tiene que estar calculado así con la fórmula hallando los números de elementos de cada conjunto del producto cartesiano luego la representación por extensión la representación sagital y la perdón la representación cartesiana y esta es la representación sagital ya a ver nos falta del elemento y el conjunto este entonces ahora salen las flechitas de color negro sale la flechita de color negro desde el elemento o hasta el elemento a ahí está la primera flecha después desde o sale y llega hasta c y finalmente desde o sale la flechita y llega hasta y de o a y ya entonces lo voy a proyectar más grande y van a observar listo la representación sagital en la representación sagital el producto cartesiano es esta parte el producto cartesiano son estas flechitas esas flechitas son el producto cartesiano p por c ya el producto cartesiano p por c es el conjunto compuesto por esas flechas que están ahí el conjunto p contiene a a c y a o el conjunto c contiene a a c a y el producto cartesiano de p por c son todas las flechitas donde cada flecha representa un par ordenado las flechas verdes son el par ordenado a a a el par ordenado a c el par ordenado a y las flechas rojas son los pares ordenados c a c c c y las flechas negras son el par ordenado o a o c y o y ya entonces este es el producto cartesiano si esta pregunta vale por ejemplo 30 puntos ya les dije elaborar o encontrar el número de elementos va a valer unos 7 puntos hallar la representación por extensión va a valer 10 puntos ya van 17 realizar la representación cartesiana va a valer 10 puntos 27 y la representación sagital 3 puntitos más ya no en este hallar el número de elementos va a valer 5 puntos y la representación sagital 5 puntos más hasta ahí son 30 puntos listos jóvenes entonces hallar el conjunto de partes van a ser 30 puntos hallar el producto cartesiano bien hecho van a ser 30 puntos y las demás operaciones de intersección complemento de un conjunto unión diferencia diferencia simétrica donde tienen que hacer por extensión y gráficamente mediante diagramas de Ben y además hallar el número de elementos va a valer 10 puntos cada uno ya voy a ver tal vez el producto cartesiano valga 20 el conjunto de partes valga 20 puntos y los demás las demás operaciones de diferencia intersección complemento de conjuntos valga 15 puntos cada uno ya 15 puntitos hallar el número de elementos 5 puntos ¿cuántos ejercicios van a ser Lisen? ¿cuántos? van a ser varios Lisen y va a ser así como como digo el primer examen la misma modalidad van a ser unos a ver les cuento van a ser unos 6 ejercicios 4 operaciones de suma digo de unión de resta de conjuntos de diferencia simétrica de complemento de conjuntos esas que son de un solo paso van a ser 4 ejercicios de esos ya de 15 puntitos cada uno después del producto cartesiano va a ser una pregunta que va a valer 20 puntos y del conjunto de partes o conjunto potencia va a ser otra pregunta que va a valer 20 puntos ¿Va a ser la misma modalidad del examen? ¿Va a ser la misma modalidad del anterior en el examen? Sí jóvenes les voy a dar algunas preguntas y luego les voy a dar tiempo para que carguen las fotos después otras preguntas para que carguen las fotos y así ¿listo? entonces tienen que cargar las fotos completas ¿ya? y si no cargan las fotos en el tiempo que les estoy dando entonces tienen que mandarme a mi whatsapp y luego también mandar a Moodle la captura de lo que me han enviado a whatsapp ¿ya? si es que no han podido cargar en su momento tienen que mandar a Moodle la captura de lo que me han enviado a mi whatsapp ya jóvenes el examen va a ser rapidito porque no es muy complicado ¿quieren que hagamos una especie de examen ahorita jóvenes? el primero les acabo de revisar ¿todavía? no todavía no ¿quieren que hagamos ahorita un simulato del examen? más o menos ¿cómo va a ser? ¿quieren que o no quieren? a ver igual les voy a dar aunque no quieran solo porque mañana es día del trabajo y les voy a dar ese ahorita ¿tienen examen? sí bueno se los dejo como ejercicio para que practiquen ¿les parece? más o menos ¿qué preguntas van a hacer? por favor ya ya está ¿perdó? hasta quiero subir la tarea hasta mañana a medianoche ¿alguna otra pregunta? miren aquí les estoy poniendo un modelito de cómo va a ser el examen ¿no? tenemos estos tres conjuntos el conjunto del nombre de la carrera el conjunto P el conjunto C les voy a decir las siguientes preguntas uno haga A por C digo haga C A por P ¿me entienden qué tienen que hacer ahí? ¿cómo? ¿entienden lo que tienen que hacer ahí en este producto cartesiano de C por P ahí van a tener que hallar el número de elementos la representación cartesiano van a hallar el número de elementos primero esperen un momento yo les voy a decir qué cosas van a hallar pero practiquen todo ¿listo? no me coloque ahí está hallar en N después van a tener que hallar por extensión Sactal Cartesiano ¿ya? así les voy a decir luego la segunda pregunta hallar meter el conjunto de partes de C el conjunto de partes de C el conjunto de partes de C ¿listo? entonces ahí tienen que hallar el número de elementos van a tener que hallar el número de elementos y por extensión ¿listo? como hemos hecho y también el conjunto de partes esos tres incisos para ese ejercicio el primero vale 20 puntos este otro vale 20 puntos el tercer ejercicio la tercera pregunta va a ser hallar por ejemplo P menos C ya por extensión por hallan el número de elementos hallan la extensión y hallan la representación gráfica sagital ¿ya? entonces esto les voy a decir hallar por extensión y esos dos i va a ser sagital el piso t si tienen que hallar n el número de elementos ¿y quiénes de estos ejercicios por ejemplo? el inciso A van a hallar B menos C el inciso B van a hallar C complemento el inciso C van a hallar por ejemplo A B unión C complemento por ejemplo ¿ya? después van a hallar B intersección C B intersección C y les restan algo así ¿listo? entonces van a hacer este tipo de operaciones que van a hallar el resultado por extensión la representación sagital mediante diagramas de B y el número de lejos cada preguntita va a haber unos 15 puntos ¿ya? por ejemplo va a ser B intersección B intersección C A y unión con C por ejemplo ¿ya? algo así va a ser el examen un producto cartesiano completo un conjunto de partes completo y hacer estas operaciones representando el resultado por extensión representación sagital mediante diagramas de B y hallar N hay formulitas para hallar el número de elementos ¿no? de jóvenes así va a ser el examen ¿listo? y esas preguntas las van a hallar con estas interpretaciones yo les voy a decir el conjunto el conjunto va a ser las tres primeras letras de su nombre el conjunto va a ser los dos primeros números de su año de nacimiento o cosas así ¿listo? los examen van a ser distintos para cada uno de ustedes ¿ya jóvenes? entonces lo que tienen que hacer es practicar para que les vaya bien el examen practiquen resolver esto esto de acá ¿ya jóvenes? bueno Lissa entonces así vayan copiándoselo para que puedan practicar ahorita vayan resolviendo vayan tratando de practicar y si tienen alguna duda me dicen esos ejercicios ya les escribí cuáles van a usar ¿no es cierto? los datos los datos van a ser así yo les voy a dar datos así solo que no les voy a dar esto esto no les voy a dar ustedes tienen que interpretar y llenar cuáles son los elementos de ese conjunto según los datos que les voy a dar a cada uno ¿ya? de cada uno de ustedes su examen va a ser distinto ¿por qué? porque voy a sacar por ejemplo de sus nombres voy a sacar de sus fechas de nacimiento fechas de cumpleaños el mes en el que nacieron el nombre de su novia el nombre de su cortejo ya voy a ver cómo voy a hacer pero van a ser distintos los conjuntos para cada uno de ustedes ¿me han entendido? entonces vayan copiándose para practicar este modelito de examen les tiene que ir muy bien en su examen ya les estoy diciendo que les voy a preguntar ¿ya? ahora quiero mostrarles de Moodle cómo tienen que cargar y algunos exámenes que llegan tarde no los voy a revisar si es que no están justificados vayan copiándose vayan copiando o saquen de captura algo así va a ser su examen ¿están pudiendo ver la proyección jóvenes? saquen de captura ya está ya voy a dejar de proyectar listo listo Gracias. 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 Miércoles. Miércoles, sí, sí podría. ¿Algún examen el lunes? No. El martes tenemos dos exámenes. ¿Prefieren dar el examen el miércoles? Sí, le dicen. Sí, le dicen, por favor. Y si el lunes se podría hacer un simulacro, no digo. O depende qué dicen los compañeros. Este es el simulacro, jóvenes. Este es el simulacro. Lo que necesitan ustedes practicar es cargar las fotos en cinco minutos. Ya, ahí he visto que tienen problemas. Y obedecer la orden que les doy. Cuando les digo, dejen de escribir y carguen las fotos, tienen que dejar de escribir y cargar las fotos. Porque, a ver, les voy a mostrar. Porque miren acá. En el examen, en la pregunta uno, en la pregunta uno, la respuesta uno, estaba la hora de entrega. Era hasta las ocho y ocho de la mañana. Bueno, yo lo alargué, ya lo modifiqué, según la hora que anoté en mi agenda de lo que vimos. Entonces, les he revisado. La primera pregunta es sobre 30 puntos. Y algunas personas han mandado minutos después. Entonces, he revisado. He visto si han mandado las fotos. No han mandado. Pero, algunos, les he anotado el trago fuera de tiempo. Faltan las fotografías. Falta la selfie. Y les he revisado. Ya. Cuando no es mucho tiempo de demora, les reviso nomás. Pero, miren. Dos minutos después, no es mucho tiempo. Después, 20 minutos después, ya no les he revisado. Ya. A los que han entregado muy tarde, les dije, no les voy a revisar. Me he puesto a ver, me he puesto a ver si han enviado alguna de las fotos de justificación. Y no hay fotos de justificación. Ya. Les dije, carguen una captura. Si es que me han enviado a mi WhatsApp y estaba en tiempo la entrega, carguen esas fotos para que yo revise. Después, lo voy a revisar. Ya. Lo voy a revisar. Esto por este examen. Solo que tienen que, si es que se pasan de tiempo, tienen que cargar el justificativo. Bien, jóvenes. Lo voy a revisar. 20 minutos después, no lo voy a revisar. Ni siquiera hay el justificativo. Y lo estaba revisando y está en la... Ya. Entonces, esto está mal. Porque está casi todo mal. Y además que está fuera de tiempo. Ya, jóvenes. Dos minutos tarde, igual lo revisé. Dieciséis minutos tarde. Yo reviso si mandan la justificación, no mandan la justificación. A veces se ha revisado y está igual, casi todo mal. Ya. Pero, miren, 27 segundos después, no hay problema. Eso les reviso. Porque son segunditos. Pero 20 minutos después, 3 minutos después, yo reviso si es que han mandado algún justificativo. Y no hay justificativos. Ni siquiera están las fotos completas. Tienen que tener cuidado con esos jóvenes. Ya. Y a eso, sobre todo, quiero que vean el tiempo. 22 segundos después, no hay problema. Yo les reviso nomás. ¿Esto por qué no la revisé? Ah, está en PowerPoint. ¿Está mesa en el aula? No manden como PowerPoint y tampoco como Word. Manden solo como fotografías o manden como PDF. ¿Ya? Manden solo como fotografías o como PDF. Aquí Pérez, igual 20 minutos después. Es como si yo hubiera terminado el examen, me hubiera ido a la decanatura a firmar algunos papeles. Y me encuentren ahí media hora, 20 minutos después y me digan, Ingeniero, aquí está mi examen. Eso ni siquiera les recibo, jóvenes, porque es mucho tiempo después. 52 minutos tarde. Pasó demasiado tiempo. Y una sola fotografía sin justificaciones. Si es que no pueden cargar, si es que el sistema está lento, mándenme a mi WhatsApp. Luego les voy a hacer valer. Si es que me mandan una captura en la que está la entrega en mi WhatsApp a tiempo. Les mostré cómo son esas capturas, jóvenes. Un momentito voy a dejar de compartir y les voy a mostrar cómo tienen que ser esas capturas. Gracias. 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 Están atentos, jóvenes. Ahorita hay 32. Miren, esto es de otro examen. Hay exámenes que llegaron 52 minutos tarde, 14 segundos después. No hay problema de calificar, solo estaba mal este. Aquí me envió una hora y 11 minutos después. A esa hora recién llegó. Esto, por ejemplo, es de Caraparí, de un examen de Caraparí. En Caraparí la señal es pésima, es peor que la de acá. Puede que alguno de ustedes viva, por ejemplo, en Pajoso, o viva en Palmar, o viva en Caixa, o en Tierras Nuevas. Puede que la señal no sea muy buena. Bueno, si Moodle no les está recibiendo a tiempo, me mandan a mi WhatsApp, jóvenes, me mandan a mi WhatsApp, me mandan a mi WhatsApp y dicen, me dicen, miren, ahí me enviaron las fotos. Aquí el plazo era a las 5 y 11. Esta persona me mandó a mi WhatsApp, me mandó a mi WhatsApp, me mandó a mi WhatsApp, a las 6 y 4 le sacó la captura. Pero, miren, me mandó a mi WhatsApp las fotos de su examen en la hora y me muestra esta captura también de Moodle que no estaba pudiendo cargar. Pero a mi celular, a mi WhatsApp, me llegó exactamente 5 y 10 y el límite de tiempo era a las 5 y 11. Entonces a esa persona yo la escribí. Se califica en hora por la imagen que envió de la captura de envío a WhatsApp en hora. Estaba en el momento permitido. Aquí le faltó obviamente. Entonces ya le reviso. Yo comparo si son las mismas fotos que me envió en la captura que me llegó. Entonces son las mismas. Veo si son las mismas fotos. Está en el tiempo. Entonces le califico. Le califico a esa persona. Está, pero le falta un inciso. Entonces le pongo la calificación que corresponde. ¿Me han entendido, jóvenes? Pero si me mandan 52 minutos tarde y no mandan esa justificación aquí, por ejemplo. Por ejemplo, mandan las fotos. Pero no mandan la captura de las fotos que han enviado. No mandaron nada. No mandan las respuestas 52 minutos tarde. No hay la justificación. No puedo ver las fotos de lo que han enviado y que ha llegado a tiempo. Entonces no les revisé. Ya, jóvenes, no reviso esos exámenes. Si tienen la justificación, sí les reviso. Si no tienen la justificación, no les reviso. Miren acá. 59 minutos después, sí les revisé. Bueno, ahí está. Busco a ver si tienen la justificación. Veo las fotos y aquí está. ¿A qué hora llegó? 5 y 11. Estaba permitido hasta las 5 y 11. Entonces me pico. Era esta pregunta la que ha mandado. Esta, les reviso. Sí, es la misma pregunta y llegó hasta ahí. Entonces yo a esa persona le reviso. Le pongo, se califica en hora por la imagen del envío WhatsApp. Pero no demostró si es triángulo o rectángulo. Es decir, no estaba completo. Le califiqué como si fuera en hora. A pesar de que llegó casi una hora después. Pero demostró con esa imagen. Con esa imagen demostró que sí envió aquí. Ya jóvenes, demuestra que sí me envió a tiempo. Ya. Ahí están las capturas de lo que me envió a tiempo. Dos tiqueditas significa que me llegó a tiempo. ¿Me han entendido cómo tienen que hacer si es que no están pudiendo cargar, jóvenes? Sí, les dicen. Ya. Sí, les dicen. Si alguno de ustedes tiene el problema y ese día me envió cuando, el día que revisemos y me envió a mi WhatsApp. Les voy a decir, mándenme un mensajito y ese ratito yo veo si llegó a tiempo o no llegó a tiempo a mi WhatsApp. Ya. Porque es imposible que yo vea de toditos ustedes en mi WhatsApp y sepa de quién se trata. ¿No ven? Este envió 54 minutos tarde. Voy a revisar. Aquí dice, se califica la entrega en hora por los respaldos de envío WhatsApp. Aquí está lo que me envió a las 5 y 11 exactamente. Esas fotografías y llegaron a las 5 y 11. Entonces, veo si son las mismas. Las mismas, le califico. ¿Ya? Eso tengan en cuenta, Juan. Igual esta persona hizo llegar una hora y pico después, 57 minutos tarde. ¿Saben por qué es eso? Porque en cada parí la señal es pésima. Entonces, yo les dije que sí, me envíen a mi teléfono, pero saquen la captura y me envíen a Moodle. Cuando ya haya tiempo, me envíen exactamente las mismas fotos. No le aumenten ni un puntito ni una coma. ¿Ya? No le aumenten ni un puntito ni una coma porque yo me doy cuenta. Voy a mostrarle que estoy aquí. Y aquí está. La foto llegó a las 5 y 11 exactamente. Es la misma persona. Son las mismas fotografías que envió. Entonces, sí, le hago valer, le califico y le pongo eso. Se califica como entrega en hora, por los respaldos, no calcula el área, no demostró si es triángulo. Entonces, ahí se calificó y sacó la mitad de la nota. Pero yo le califique sobre la totalidad. Ya. Voy a dejar de compartir. Y les estoy diciendo, no van a aumentarle ni un puntito más a esas fotos que me manden a mi WhatsApp. Porque ahorita les voy a mostrar. No. Yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, entonces eso les estoy explicando porque a veces el internet falla y no es culpa de ustedes. ¿Qué hacen? Hagan esto, no solo en mi materia. Mándenle al docente a su WhatsApp, sáquenle captura de que le llegó al docente en hora WhatsApp y esa foto más la juntan a Moodle. Y ahí se justifica por qué llegó tarde. A veces hay el problema de conexión. De todos modos, yo les voy a revisar con ustedes y si hay algunos que no les revisé y tienen el respaldo que me enviaron en WhatsApp, me mandan un mensajito, yo reviso en mi teléfono. Y si efectivamente llegó en hora, no hay problema. Yo les reviso con la totalidad del puntaje. ¿Ya? Entonces el examen sería el día miércoles. Practiquen este examen ahorita, vean cuánto tiempo tardan y en el grupo me dicen cuánto tiempo han tardado. ¿Ya? Pero bien concentrados, sin estar viendo la novela, sin charlar, sin jugar, sin estar escuchando la radio y bailando, nada de eso. ¿Listo? Practiquen resolver ese examen modelito que les acabo de dar ahorita. ¿Ya, jóvenes? Bueno, Lisa. No, yo creo que el lunes vamos a revisar. ¿Listo? Bueno, Lisa. Licenciado, una consultita. Disculpe. En el anterior examen, en la pregunta 3, usted me anuló, me dijo que me iba a anular esa pregunta 3, porque mi cámara se había apagado, pero mi cámara estaba encendida todo el tiempo y no entiendo por qué a usted no le salía. Puede ser por conexión de internet, entonces yo voy a considerar eso. ¿Listo? Voy a considerar. Por favor, licenciado. ¿Ya? Voy a considerar. Es que aquí el Wi-Fi es lento y por ese motivo me compré megas, pero también se hizo lo mismo, por eso no. Está muy bien que me consulten así en el grupo, en la clase, pero no por privados, porque no sé ni de quién se trata, ni de qué carrera, ni de qué materia, ni nada. ¿Ya? Entonces siempre en el grupo y así también todo es más transparente y no van a decir, ay, que le arreglo nota porque fue a buscarle al docente en privado por su WhatsApp o esas cosas que no quiero que se malinterprete. La igualdad de oportunidades es para todos, ¿ya? Entonces, por el grupo me preguntan, yo se los reviso, veo las consideraciones, veo flexibilidad. En cambio, si me preguntan por privado, no quiero ni responderle porque da malas interpretaciones. ¿Ya, jóvenes? Bueno, licenciado, muchas gracias. Ya, que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Inge. La tarea, hasta mañana, más tardecitas en las cargas para que la hagan, ¿ya? Bueno, bueno, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Inge. Gracias.